Hola amigos, quiero mostrarles acá el antiguo batallón Cisneros de la ciudad de Armenia. En lo que quedó el antiguo batallón, en unas construcciones, unos edificios. Observen ahí todo ese poco de apartamentos. Pero aquí estamos en la minorista, donde estaba el batallón Cisneros en el 1980. Ya hace más de 20 años, una construcción nueva, por aquí está la minorista. Entonces este es el recorrido que va hacia La Pavona, La Clarita, en Rojas 2, Barrio Quindío. Esto está en la ruta. Les quiero compartir este cuento agradable, para que lo conozcan. Nos vean por acá, por estas redes sociales, queridos amigos. Por aquí está la entrada de la minorista, de la ciudad de Armenia. Una zona de paradero de bus. Ahí alcanzamos a observar el CAI, el CAI San José, acá de la ciudad de Armenia. Esta es la vía que conduce hacia La Unión, el barrio La Unión, el 7 de agosto. Pero aquí están las canchas sintéticas del San José. Pero aquí está el CAI San José. Aquí está el antiguo estadio, Estadio San José, donde se jugaban esos campeonatos de fútbol. Y todavía, todavía ahí practican. Aquí hay unos malls muy agradables, un puerto para recrearse, para disfrutar. Vamos a acercarnos por acá. Vamos a acercarnos por acá. Escuela de fútbol, Dunga, ahí se ha alcanzado Cervantes, Los Moldo, Alguien ha venido a Café Lunada, aquí está Café Lunada, un punto para disfrutar, les quiero mostrar por allá al fondo, aquí hay unas banquitas cómodas para que la gente venga y disfrute, las canchas sintéticas, ahí están malladas, por aquí se aproxima el bus de la empresa Tinto, otro mall agradable, vea, Buenas, amiguito, ¿cómo le va? ¿Cómo va con esa venta de la Forcha? Gracias a Dios, gracias, amiguito, unas palabras aquí para la cámara, hábleme de la Forcha, usted tiene ahí la ropa corte, el delantal, el tapabocas, con todos los protocolos de bioseguridad, no, ¿cómo es el nombre suyo? Don Jairo Bustamante, Jesús Bustamante, Don Jairo, ah, Don Jairo Bustamante, Don Jairo, eh, quiero que le comparta aquí a todos los oyentes y todos los que nos ven por este canal de comunicación en YouTube, eh, háblenos de La Forcha. La Forcha es una tradición aquí en el Quintribe, está en la parte de la Forterita, este es un producto hecho con harina de trigo y panela, ya, la, 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 usted me decía que la Forcha, los ingredientes que lleva la Forcha, harina, harina de trigo, harina de trigo, es decir, ¿qué más otro ingrediente lleva? Sí, lleva azúcar y panela, azúcar y panela, eso se vende mucho, es muy conocido en todo el territorio nacional, bueno, repítanos otra vez el nombre, por favor, el producto, el producto, el producto, el producto, el producto, el producto es muy bueno, envíale a la sociedad, eso, envíale un saludo a su familia donde quiera que se encuentre, no, no, a mi hija, a mi hija, yo te quiero mucho, que te quiero a todas las naciones, lo hace para las que era mucho, eso, ah, bueno, todo justo está a tomar, todo a la grada, eh, probémosla a ver, probémosla. Bueno amigos, eh, quiero compartirles ahí, para que disfruten de ese rico sabor, la Forcha, el tarrado de Forcha, vean, eso es muy conocido, un poquitico le acepto, un poquitico, un poquitico, un poquitico, como vamos ya a almorzar, entonces, aquí el gran amigo me quiere disfrutar de esa rica Forcha, vamos a probar esa rica Forcha, sino que eso es muy dulce, ¿no? No, 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 no la seguridad bueno amigos en la que nos va a dar la degustación a disfrutar ese producto qué bueno vamos a probar vamos a probar y mire todo lo que lleva ahí y leche condensada amigos la forcha aquí en el departamento del quindios para que consuman fuerza escúchame que me bajé el tapabocas porque estoy consumiendo aquí el producto de don don jairo gustamante en la que vende la forcha usted siempre se hace para que en este contorno no permite a bueno a bueno jairo qué rico que la gente lo vea por acá por este medio y la gente se entere que usted a sale a vender ese producto para asistir no es muy agradable bueno amigos ya saben para que vengan y le consuman el producto aquí a don jairo porcha muy rica la forcha estamos aquí en el estadio san jose de la ciudad de armenia donde era el antiguo batallón cineros todos los que se acuerdan de este punto el antiguo batallón cineros aquí en la ciudad de armenia don jairo gracias por darme a gustar eso yo si voy a voy a voy a a mostrarle a toda la comunidad de armenia ahí hay un centro centro de educación de educación comunitario ahí al fondo se alcanza a observar quiero enfocarles la cámara ya centro de educación comunitario y aquí está el gimnasio los que les gusta venir a practicar ese deporte el gimnasio bueno entonces ya saben gracias don jairo por esa forchita yo me desplazo y voy avanzando en youtube no se les olvide mi canal de youtube afilados de may don jairo para que se entero yo eso entonces despídase de su familia ah bueno que rico por esas palabras gracias don jairo que esté muy bien bueno gracias amigos les quiero mostrar por allá la tarima las gradas aquí estamos en el rombo y qué en el rombo y que conduce a la a la clarita a la pabona hacia el lado de allá es en dirección a la patria por aquí es hacia el barrio quindío barrio roja espinilla aquí están los baños de los baños los baños públicos pero estos baños la llave las marejas son los molas ya los mol este es el sitio de ejercicio de deporte el polideportivo acá el campo deportivo que nos estamos acercando a un punto de recreación de deporte para que vengan y disfruten del deporte el ejercicio el estado físico que ven ahí la fibra las neuronas eso es importante queridos amigos todo esto es el barrio que indigo de la ciudad de armenia aquí se alcanza a observar todas las canchas del polideportivo es un punto muy agradable muy hermoso todo esto pertenece a la clarita hasta la visita donde dice liga de fútbol del quindío este es el paso que conduce al barrio que indigo vamos a pasar por allá quiero mostrarles acá liga de fútbol del quindío acerquémonos por allí por aquí viene mucha gente a hacer deporte a practicar el ejercicio a trotar en las mañanas salen a caminar todo este es el paso muy importante que vienen por aquí ellos a disfrutar de ese hermoso lugar ahí se alcanza a observar la tarima antiguo batallón cineros los que recuerdan los que recuerdan el antiguo batallón cineros ahí se alcanza a ver la vía allá al fondo que conduce hacia el centro hacia el centro bueno amigos ahí les comparto para que le den la idea a este video y lo disfruten los que no conocen aquí el barrio quindío acá en la ciudad de Armenia esto por aquí es muy agradable este punto para venir y disfrutar hacer ejercicio en la mañana con sus familias por aquí hay una tiendita bueno aquí hay una tiendita aquí hay una tiendita las que versus la realización